Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, te invita a escuchar en este momento el evangelio de hoy. Nos disponemos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, del Evangelio según San Juan. El día de la resurrección, María se había quedado llorando junto al sepulcro de Jesús. Sin dejar de llorar, se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús, uno en la cabecera y el otro junto a los pies. Los ángeles le preguntaron, ¿Por qué estás llorando, mujer? Ella les contestó, Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo habrán puesto. Dicho esto, miró hacia atrás y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Entonces, él le dijo, Mujer, ¿Por qué estás llorando? ¿A quién buscas? Ella, creyendo que era el jardinero, le respondió, Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde lo has puesto. Jesús le dijo, María. Ella se volvió y exclamó, Raboní, que en hebreo significa maestro. Jesús le dijo, Déjame ya, porque todavía no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos, subo a mi Padre y a su Padre, a mi Dios y a su Dios. María Magdalena se fue a ver a los discípulos para decirles que había visto al Señor y darles su mensaje. Palabra del Señor. Enseguida, la reflexión para este día. En una sociedad tan machista como la judía, donde la mujer era un ser insignificante, o por ejemplo, como la que tenemos actualmente, donde, aunque las mujeres ocupan plazas importantes en las instancias sociales, todavía son tenidas como un ser inferior al hombre. En este contexto, vemos que el centro del Evangelio de este día es una mujer. Y es el mismo Jesús quien se le revela a esta, e incluso la manda a dar un mensaje a sus discípulos, una buena nueva. De esta manera, el maestro de Galilea nos demuestra que las mujeres juegan un papel fundamental en la evangelización, en la transmisión de la buena noticia que todos tenemos que ir a dar. Por eso, son las mujeres, en su rol de madres, las que le dan a los hijos la primera educación en sus casas. Y éstos recibirán gran influencia de sus madres. Por lo que les recomiendo a ustedes, madres, que desde pequeños, enseñen a sus hijos a amar a Jesús, a seguirlo y a servirle. Y sobre todo, a conocerlo leyendo su palabra día tras día. Hablando de mujeres, quiero pedirte que sigas orando por esas mujeres que están en un estado bien delicado, y que tienen a un hijo o una hija menor que les está esperando, porque las necesitan saludables, para que les den ese calor humano que todo hijo o hija necesita de una madre. En Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, hemos presentado el evangelio de hoy. Que todo lo bueno te siga, te encuentre, te abrace y se quede contigo, y el resto que pase de largo. Feliz día y que Dios te bendiga.